La Municipalidad de Cabrero invita a la comunidad a ser parte de la campaña solidaria La Comuna de Cabrero Ayuda a Valparaíso. Hasta el día jueves 17 de abril se estará recolectando ayuda para los damnificados del devastador incendio que azotó a Valparaíso. Desde las 10 a las 20 horas, quienes quieran ayudar se pueden acercar a los lugares de acopio coordinados para la recepción. En Cabrero, Gimnasio Liceo Manuel Sañartu, Cruz Roja y Segunda Compañía de Bomberos. En Monte Águila, Tercera Compañía de Bomberos y Gimnasio Municipal. En Charrúa, Cuarta Compañía de Bomberos. En sectores rurales, escuelas de cada sector. Se estará recolectando alimentos no perecibles, alimentos para mascotas, útiles de aseo, frazadas, pañales para adultos y niños. Agua embotellada, toallas húmedas y de baño. No se necesita más ropa. Asimismo, destacar que personal de bomberos y la Cruz Roja son los únicos autorizados para pasar por sus hogares recolectando la mencionada ayuda. Cabrero más solidario. Cabrero, juntos crecemos. 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 Gracias.